Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos chavales a mi opinión de Call of Duty Modern Warfare de 2019 Vale, un vídeo que me habéis dicho, búho, hazlo ya, búho, hazlo ya, Dios santo de mi vida Pues chicos, hoy es el día, vale, a 5 de abril de 2020 estoy grabando este vídeo y supongo que lo veréis el martes Ya estamos a domingo, lo veréis el martes de la semana que viene, lo más seguro, vale Este vídeo chicos, ¿para qué sirve? Sirve para dar mi opinión sincera sobre este Call of Duty Para ayudaros a vosotros si estáis o no en temas de compraros este Call of Duty que supongo que habrá bajado el precio Yo me lo compré su día de salida, me costó 60 pavos o 69 euros, no me acuerdo bien Y he de decir, he de decir que me arrepentí mucho al comprarlo el primer día ¿Por qué? Porque no lo jugué, me pegué mucho tiempo jugándolo, vale, durante semanas jugándolo Probándolo, haciendo directo y tal Aparte de que no tenía tanto apoyo a este juego, después como que el juego empezó a decaer Una cosa tremendísima, la gente jugaba muy cerdo, la gente no paraba de campear El juego era muy raro, etc. Llevo jugando este juego desde que salió su primera beta, su primera alfa, perdón Para pública, para todo el mundo, empecé a jugar y tal y cual Me gustaba, pero cuando era el juego original la gente no se movía Yo creo que ha pasado ya mucho tiempo porque dejé de jugarlo por lo menos dos o tres meses Sin tocarlo, lo desinstalé de la consola, lo volví a instalar Y de decir que el juego ha cambiado mucho Actualmente, como he dicho, estamos a 5 de abril de 2020 El juego ha cambiado mucho, ha cambiado a mejor Y eso está, la verdad que se agradece muchísimo Porque me he gastado 60 pavos para nada Pero parece que ya han tomado riendas al juego A darle caña al juego Y bueno, pues ha aprovechado esos 60€ Cosas que tiene buena el juego Es Call of Duty El juego está ambientado en la guerra moderna En la actual, perdón Una guerra normal y corriente Tiene campaña, tiene multijugador Y tiene operaciones especiales Cosas de esas Ahora actualmente, hace poquito, metieron el modo Battle Royale Llamado Warzone ¿Vale? El cual ha llamado a muchas personas a jugarlo ¿Vale? Hay millones de personas Creo que hay 30 millones de personas jugando ese juego Es una auténtica locura El juego, el modo Battle Royale está muy chulo Muy guapo, mola un montonazo Y aparte del modo Battle Royale Tiene distintos modos de juego Por ejemplo, llamado Botín Que es tu equipo Consigue el mayor dinero en la partida El que tenga mayor dinero es el que gana ¿Vale? Creo que el que llegue primero al millón de dólares Gana la partida Está muy chulo Merece mucho la pena jugar Y aparte, lo mejor de todo de esto Es que el Warzone es gratis Chicos, gratis ¿Vale? Para todo el mundo Metéis en la Play Store O en la aplicación de Blizzard De PC Y os descargáis en modo Warzone ¿Vale? Chavales Importantísimo Otra cosa, chicos Otra cosa De los que me gusta Este juego contiene muchas armas Bueno, primeramente El juego contiene el pase de batalla ¿Vale? Bueno, el pase royal El pase de batalla El pase de temporada Como os queráis llamarlo Hay tantas cosas de pase de batalla En todos los juegos ya Para que se nos saquen el dinero Que bueno En este caso También hay pase de batalla Te dan skin Te dan puntos Te dan experiencia Te dan armas Bueno, skin de armas Perdón Bastante guay Las skins de armas No quiere decir que hagan más daño Como en el estilo Van Warfare Que había suministro y tal y cual Y te compramos un arma muy tocha Y era la mejor No Aquí simplemente se cambia la skin Como en Call of Duty Black Ops 4 Que me parece correcto Y perfectísimo ¿Vale? Hasta ahí Yeah Luego Tenemos Mucha diversidad de armas Aunque para mí Son pocas Ya He de decirlo Deberían meter cada mes Un arma nueva Estaría muy bien La última que metieron Creo si no me equivoco Fue la Strike 45 Que por cierto Aún no la he conseguido Tengo que utilizarla Bueno, tengo que conseguirla Y utilizarla La Strike 45 chicos Es la UMP 45 De Modern Warfare 2 Modern Warfare 3 ¿Vale? Para que lo sepáis Así que bueno Está Bastante Bastante bien Muchas armas Muchos accesorios Muchos camuflajes Muchos niveles de armas Está Perfectísimamente Es imposible Que tú Te encuentres Un arma Idéntica A la de un enemigo O a la de un compañero De equipo Imposible Hay muchísimos accesorios Me encanta Te puedes crear el arma De distintas maneras Y lo guay también Que tiene este juego Es que te puedes crear Distintas armas O sea Puedes como que Como crear Un nuevo arma Imaginaros que tienes piezas De estas se consiguen piezas No sé cómo se consiguen La verdad Y luego Con ese arma A lo mejor El AK-47 Puedes convertirla En AK-74 O sea Acortarla La verdad Esos son cosas Muy chulas Muy divertidas Que bueno Puedes hacer que el juego Este muy chulo Luego Madre mía Luego Otra cosa importante Chicos El tema De los mapas Una cosa Que Bueno Vamos a decidir Que me gusta Que no me gusta Los mapas se ven muy bien Son muy bonitos Son muy precisos Pero Cuesta Mucho Jugarlos Son mapas muy grandes ¿Qué le ha pasado? Que le pasó a como estilo Call of Duty Ghost ¿Vale? Mapas muy grandes Muy extensos Y la gente campea Ahora no Ahora la gente Si se está comiendo más Ya puedes encontrar gente Perfectamente Pero Es decir Que también hay mapas pequeños Que están súper chulos Muy buenos Muy guapos Y que molan Y que molan un montonazo Y te lo pasas Muy Muy bien Obviamente Modos de juego Duelo por equipo Pasa consumada Punto caliente Muchísimos modos de juego Está Guerra terrestre Que es 50 contra 50 Creo 60 contra 50 No sé cuánta gente Muchas personas En un mapa gigantesco Con vehículos Eso parece Battlefield Para que no vamos a engañar Y está Muy chulo La verdad Mola un montonazo Luego Cada X tiempo Van Metiendo Modos de juego Por ejemplo El otro día Estábamos metiendo Un modo de juego Que eran solamente Mapas pequeños Eso era Muy chulo Está Muy divertido Me encantaba Porque yo soy más De mapas pequeños De mapas Que bueno Que no se campean tanto Y por supuesto Van metiendo Mapas rematerializados Han metido Mapa de Cheatman 1944 El Tecalo de Tic World War 2 O cargamento Como queráis llamarlo Rush El 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 épico El mapa más Épico De Modern Warfare 2 De los dos Contra dos De dos Uno contra uno En el sniper Pues ese también Lo han metido Han metido Crash Han metido Vacante Me parece Correctísimo Que metan Mapas así Y que por supuesto Lo metan Gratis Vale Eso es Importantísimo Que lo metan Gratis Porque son Mapas Rematerializados No deberíamos Pagar Ni un puto Duro Por esos Mapas Vale Importante Yo lo dejo Clarísimo Chicos Vale Otra cosa más Tema de los mapas Ya lo he dicho Están muy chulos Modos de juego Me han metido Modos de juego Muy chulos Muy divertidos Tiroteo El dos contra dos Modos de juego Como por ejemplo Extremo O a tope Que tienes 30 segundos Si no matas a nadie En 30 segundos Estás muerto Explota Tu soldado Explota Y empiezas otra vez de nuevo Vale Duelo por equipo Y tal Duelo por equipo De 10 contra 10 6 contra 6 Vale Eso está muy Muy bien Vale Conexión Vamos a hablar un poquito De la conexión La conexión La verdad Es decir Que va bastante Bastante guay No va mal No tengo tirones No me da lag De vez en cuando A lo mejor Si se cae la conexión Puede pasar No te digo yo que no Pero está muy bien La jugabilidad Del juego Chicos La jugabilidad Importante Como se mueve Tu soldado Vale Como lo mueve Pues totalmente Distinto A los otros Call of Duty Para que no me engañar Totalmente distinto Me refiero a que Los Call of Duty Antiguos El muñeco Se mueve un poco De palo Vamos a llamarlo así Un poco de madera Y este se mueve Un poquito más Como más Vamos a decirlo Más Verdadero Vale Más realista Como estilo Battlefield Hace su gesto Sube Las paredes Los escalones Cosas así Se nota un montonazo El cambio Obviamente Luego Otra cosa que iba a decir Es sobre el tema De las rachas Bueno Y de la vida También Vamos a hablar un poquito De la racha Y de la vida De los soldados El soldado La vida que tiene Es un poco más realista Porque si te disparas A la cabeza Y tal y cual Quitas un poco más de daño Igual Pero como que la vida Es mucho más realista ¿Sabes? A la hora que te maten ¿Vale? Es algo raro Es decirlo Algo raro de explicar Pero nada más que juegues Se va a notar un montón Que te van a reventar Y es un juego muy rápido A la hora de jugar Multimodoro Es un juego muy rápido Y que bueno Pues tiene que tener Muchos reflejos ¿Vale? Otra cosita más El tema de las rachas de baja Chicos Ya sabéis Hay muchas rachas de baja Las cuales pues Hace 130 El Gun Shopper Que es el apoyo aéreo El V-Toll Que es el Harrier De toda la vida V-A-V Es un juego de reconocimiento De respuestas Pasquetes de ayuda Etcétera Etcétera Están muy bien La verdad Me parece correcto Y por supuesto Está la bomba nuclear ¿Vale? Racha de Creo que de 30 O de 25 Sin que te maten Pero que las rachas No cuentan Y bueno Pues mata a todo el mundo Y termina la partida Por supuesto ¿Vale? Es importante Chavales Yo mi opinión Es decirlo Que estoy dando En la Play 4 Yo no he jugado A este juego A Modern Warfare En PC No lo he jugado No lo he tocado Simplemente he jugado Al Warzone Y ya está ¿Vale? Luego En la Play 4 Debes decirlo Que va bien Puedes jugar Crossplay O como queráis Juego cruzado ¿Vale? Con un amigo de PC Tú eres de consola Puedes jugar perfectamente Con él Lo agregas y ya está Y jugáis perfectamente Puedes jugar con gente de PC Si tú quieres O simplemente con gente de Play 4 ¿Vale? Importante Cada uno como quiera Yo ahora mismo Antes jugaba con gente de PC También ahora estoy jugando Con gente de Play 4 Para ver la diferencia Que hay entre gente de PC Y gente de Play 4 Tampoco hay mucha diferencia He de decirlo Las cosas como son Me estoy encontrando Con gente normal ¿Vale? Y bueno Otra cosita también chavales Yo estoy metiendo aquí cosas Las cosas que me voy acordando Pues las voy diciendo ¿Vale? 155 niveles Es una locura La verdad Pero bueno 155 niveles Creo que si terminas La temporada A 155 Creo que te reseten A nivel 50 Creo Si no me equivoco Yo soy ahora a nivel 86 Creo que si no me equivoco Así que bueno Pues eso Como he dicho antes Pase de batalla Si tú quieres comprarlo Tan igual ¿Vale? Y luego hay otra cosa nueva Que han metido Que lo metieron hace poco Ya sabéis que está Modo en Warfare Remaster Modo Campaña Simplemente 30 para abajo Para que tú pagues 30 para abajo Estos ricos nudos Y te juegues A la campaña Remasterizada A base de eso Si te compras El modo campaña Pues te dan Una M4 La de Ghost Si no me equivoco El personaje de Ghost Te la dan la M4 Para el juego De Modern Warfare Totalmente idéntica Pero con los gráficos De Modern Warfare ¿Se llama estafa? Sí Vamos a decir lo que sí La verdad No voy a pagar 30 euros Esa es mi opinión personal No voy a pagar 30 euros Para Modern Warfare 2 Remasterizado Sinceramente Y para jugar El modo campaña Llega a ser El modo multivador Y si lo pago Pero si Ni de coña No voy a pagar yo Eso ¿Vale? Así que bueno chicos Yo creo que Nada más por mi parte El juego Vamos a hacer un resumen El juego ahora mismo Es jugable El juego Se puede jugar bien Antiguamente Era una mierda Jugarlo Porque la gente Campeaba Cerdeaba Era asqueroso De verdad La gente jugando Y no me apetecía Jugar ese juego Porque me sacaba de quicio Ahora la gente se mueve Y ha pasado Más o menos un tiempo Ya mismo va a hacer Ya mismo Entre camillas ¿Vale? Ya mismo va a hacer Un año De su lanzamiento Y bueno La gente ya se mueve Sale de los sitios Tal y cual Y la verdad Que se agradece muchísimo Pregunta del millón Que seguramente Me vais a hacer Si o si Si veis este video Es recomendable Comprar Modern Warfare Ahora mismo Si Porque no Es un juego Que te vas a entretener Un juego Que es bastante largo Porque tienes que subir Las armas Tienes que llegar A nivel máximo Tienes que conseguir Todos los camuflajes Que no lo he dicho antes Pero hay un montonazo De camuflajes Para conseguir después El oro Y luego pues Llegar a nivel máximo 155 Y bueno Hay también Ambradoras ligeras Pistolas Escopetas Francotiradores Rifles de caza Fusiles de asalto Que fusiles Lanzacohetes Hay una balleta Hay un vestuante Disturbio Hay muchísimas Indefinidas Mentes Armas Por todo el juego Obviamente Y nada Pues te vas a entretener Bastante Y después me lo habéis dicho Muchas veces Que me lo compro O no me lo compro O dependiendo Chicos Si tenéis dinero suficiente O simplemente tenéis El dinero justo Para comprarlo Y queréis jugar Necesitas primeramente Playstation Plus Eso es lo que lo sepáis O sea Tienes que pagar Playstation Plus Para luego jugar Al Modern Warfare Multivador Warzone es gratis Chicos Gratis 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 Free It's free Vale Lo podéis jugar Perfectamente Y si jugáis al modo Warzone Más o menos Vais a ver Lo que es El juego en sí Porque es la misma Movilidad Las mismas armas Tal y cual Lo único que no vas a ver Es un grupo de equipo Va a haber un Warzone Que es Battle Royale Y los que tiene Los modos de juego Que meten de Battle Royale ¿Vale? Así que bueno chavales Mi recomendación Comprar los modos en Warfare ¿Sí o no? Yo pienso que sí La verdad Es un juego bueno Le han metido muchos parches Le han corregido cositas Y le están metiendo cositas Al juego ¿Vale? Es decir Que ahora actualmente La temporada Número 3 Si no me equivoco Empieza el 8 de abril O sea Dentro de 3 días 3 días Empieza la nueva temporada Van a meter nuevos mapas Gratis Obviamente Y bueno ¿Qué más? Está bien Si todo lo que sea gratis Está correctísimamente guay Sinceramente Así que nada chicos De verdad Me he explayado un poco Pero he tenido que hacer Esta Esta opinión De Modern Warfare Si merece la pena o no Así que nada chicos Yo he de decir que sí Que merece la pena Soy fan de Call of Duty Me gusta mucho La saga Call of Duty Y yo pienso que Hay que darle un voto De confianza a este juego Yo se la di La perdí La he vuelto a contar Y he de decir Que me ha sorprendido muchísimo Así que nada chicos De verdad Muchísimas gracias a todos Nos vemos por supuesto En el próximo vídeo No olvides suscribirte al canal Darle un like Que se agradece muchísimo Y si no has visto Mi último vídeo Pues lo tendréis Por el final del vídeo O podéis buscar Por mi canal Los vídeos Así que nada chicos De verdad Muchísimas gracias a todos Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós Yuhuu Adiós Adiós